A ver, podemos empezar a hablar. Vamos, hermanita. Es que como yo lo de la lengua, ya nadie... Yo creo que una de las cosas también que busca realmente la presencia de Dios. Vamos ya. ¿Tiene que ver con eso? Alabar. El meterse en la presencia de Dios para que dé la presencia de Dios. Mi hermana dice. Amén. Vamos, ¿quién dice? Denme un ejemplo de alabar a Dios. Alabar a Dios.